Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con lo que ya vamos analizando. Atención, dice la noticia de hoy de Oqué Diario, la UCO investiga indicios que implican a Sánchez en el caso de Aldama. Tenemos al otro lado de Sky, nuestro querido Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Encantado de estar con todos vosotros, estupendamente. ¿Qué opina usted de esta noticia que ha salido hoy? Bueno, lo ha dicho usted, don Jesús Ángel, que le he estado escuchando y brillante, como siempre, analizando la situación. Porque efectivamente, es que no se sostiene que Sánchez no pudiera saber nada. Mira, yo creo que Aldama, que han querido comparar con el pequeño Nicolás, yo creo que Aldama se parece más al comisario Villarejo que al pequeño Nicolás. Es decir, que Aldama no es el típico despistado que lo han pillado y tal, no. Es una persona que tiene detrás, en fin, mucho conocimiento de lo que puede pasar, de lo que puede haber, del futuro. Y todo se iba cubriendo, pues, como usted muy bien ha dicho, don Jesús Ángel, con todos los whatsapps, con todas las comunicaciones. Vaya que usted sabe las grabaciones que hay. Luego también está esas fotografías que van a salir en breve, ¿no? Que se están ya cocinando, que están acabando de estar en el horno y cuando sean bien emplatadas, cuando estén ya preparadas en el plato adecuado, verán la luz. Y que las fotografías del cumpleaños, del 60 cumpleaños de Ábalos, que se celebró hoy en un restaurante de Aldama. Y ahí estuvo, en fin, la cúpula del Sanchismo, incluyendo a Sánchez y a su mujer, Begoña Gómez. Es decir, y además estaban prohibidas las imágenes, pero había un fotógrafo oficial. ¿Y de quién era ese fotógrafo oficial? Aparte de las cámaras de seguridad del local. Era de Víctor de Aldama, ¿no? Es decir, a ver, el otro día ya lo dijimos, la Fiscalía y el juez, que no es un solo juez, son dos jueces, pero no ponen en libertad a una persona, destacando además su disposición a colaborar con la justicia, si no es porque tengan absoluta claridad, de que esta persona puede probar lo que dice y no es un cantamañanas, ni un anacleto, agente secreto, ni mucho menos. Es una persona que se ha preocupado, pues, de respaldarse con material probatorio. Ese material habría llegado a manos del juez, incluso lo habría remitido a la Fiscalía, que estaría ya, como usted muy bien ha señalado, es decir, estudiando la posibilidad de llamar a Pedro Sánchez, en principio en calidad de testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, investiga el caso, yo creo que ya se le puede llamar caso PSOE, o sea, porque llamarle caso Goldo ya se ha quedado muy atrás, ¿no? Entonces, yo creo que esa posibilidad está ahí, sobre la mesa, y por supuesto, si Aldama es capaz, pues, todo lo que estuvo diciendo también ayer, aparte de lo que declaró en el juzgado, ¿verdad?, allí en el programa de Carlos Herrera, de que no había nada, absolutamente nada, que Sánchez no consultara con su brazo derecho durante años, que fue José Luis Ábalos, que le enviaba, pues, pues, siete llamadas, o siete whatsapp diarios en los que preguntaba y decía y quería saber, y cualquier duda, en fin, pues es que es evidente que Pedro Sánchez tenía que estar al corriente, o sea, vamos a ver, ¿cómo lo puedes decir lo contrario? Es decir, ¿cómo puede ser que todo a tu alrededor esté judicializado todo, absolutamente todo, tu brazo derecho, tu esposa, tu hermano, tu fiscal general, todo, todo, absolutamente todo, y tú no sabías nada de nada, es que, a ver, es que incluso desde, aunque no hubiera, digamos, aunque no hubiera pruebas, o sea, lo que sería la ecuación matemática, pues, solamente encaja la ecuación si en el factor aparece un nombre que es el de Pedro Sánchez, es que es así, es que no hay salida, o sea, no hay salida, usted lo ha hecho muy bien, y cada vez más gente, hoy había un editorial del periódico Imparcial, ¿verdad?, y cada vez hay más gente que está diciendo, como lo que ya vaticinó Santiago Vázquez hace tiempo, que en cuanto deje el poder es que Sánchez va a estar en el banquillo, eso lo está pensando cada vez más gente, porque es que, verdaderamente, no se ha visto jamás en la historia de España una situación igual, un presidente del gobierno rodeado por todas partes y partes bien cercanas, parte en su propio domicilio de corrupción, o sea, o por lo menos de corrupción investigada, pero claro, que se lleva investigando ya mucho tiempo y lejos de ir calmándose, digamos, todos esos temas de corrupción cada vez se van haciendo más consistentes, ¿verdad? Entonces, es que la situación es insostenible, yo no sé, sí que lo sé, el PNV pues tiró a Rajoy porque son gente, este se ha hecho con el poder, con la investidura, uniendo a todos de derecha, de izquierda, de un pensamiento, de otro, pero con único denominador común, todos odian a España, y es lo único que les mueve, entonces el PNV que Rajoy lo ponía el día anterior de la moción de censura como un ejemplo de lealtad, incluso al propio Sánchez frente a Albert Rivera, que lo había considerado Rajoy su enemigo, pues el PNV obviamente está ahí porque el gobierno vasco se lo está sosteniendo el Partido Socialista, entonces el PNV jamás, ya puede ser que aparezca todo tipo de pruebas, le da igual, ¿no? Junts es otra cosa, Junts, ahí cabe la posibilidad de que efectivamente Rajoy se rompa y también porque podemos, aunque no quiera ser él el que lo parezca o el que lo haga, tiene absolutamente interés en romper esa situación insostenible, dividida hacia adelante de Pedro Sánchez, que está siendo verdaderamente tan patética como su propia fuga de paiporta, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay, don Jesús Ángel, usted lo ha expresado además a la perfección, ¿verdad? No, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo Rojo y recibo un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo para todos.